Nombre en el viento américo ancestral, continente azul, en Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país. Por la paz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. ¡En la voz!